El Colegio de Sonora presenta Aunque existen evidencias históricas de la participación de las mujeres en el sector minero en todo el mundo, este hecho ha sido muy poco reconocido socialmente y menos aún estudiado de manera científica. La minería en las comunidades rurales de la región del desierto de Sonora ofrece oportunidades socioeconómicas para hombres y cada vez más para mujeres que carecen de tierras agrícolas o de animales. Hasta 2014 había 1.300 mujeres que participaban activamente en el sector minero en Sonora. Esto está ocurriendo porque nos enfrentamos a un nuevo tipo de minería, una que depende más de las capacidades de aprendizaje tecnológico que del esfuerzo físico humano. Esto en conjunto tiene efectos mezclados sobre las comunidades que participan de la actividad minera. Por un lado, podemos ver que efectivamente hay oportunidades económicas e incluso empoderamiento de ciertos grupos sociales que antes no tenían medios de subsistencia. Por otra parte, también vemos efectos ambientales y sociales que están modificando la identidad de estas comunidades de maneras que aún no conocemos por completo. ¿Existe alguna posibilidad de generar un equilibrio entre estos efectos de modo que las comunidades y las personas que se benefician de esta actividad puedan ser más resilientes? Es decir, ¿que puedan enfrentar de manera más exitosa los retos ambientales, económicos y sociales que se les presentan? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder en el Colegio de Sonora. El Colegio de Sonora Presentó El Colegio de Sonora